Ya no quedan más cojones que prudencio a las elecciones Para vivir alegre y contento que prudencio a las elecciones Ya no quedan más cojones que prudencio a las elecciones Ya no quedan más cojones que prudencio a las elecciones Ya no quedan más cojones que prudencio a las elecciones Ya no quedan más cojones que prudencio a las elecciones